Estamos grabando aquí esto, la prima ya compró esto. Vamos paquetes de pollo y se quedó un pollo, por memo. Este. Y está pesado, mira. ¡Reinita, ven a comer! Mira, Carlito. Ayer comió más de ellos. Dos pedazos por memo. Ok, vean que la prima nos coda. Acá te pongo a... Nos coda. ¿Qué pe? Un pollo. Esto lo compró ayer. Aquí está esto, muy pesado. Levanta el pez, a ver. Que vean que mi prima no es coda. La salsota, miren. Pinche salsita, ni que mis huevos. ¿No vas a desmorzar, Carlos? Ella la compró ayer. ¿Esta es mi casa de juguete? ¿Ya cortamos? Para que vean que no es coda.